En primera no soy el autor, dejaré el link de su pangina en la descripción. Capítulo 8. Incumplimiento. Nota del autor. Algunas personas se preguntan cuál es el punto de la armadura Mjolnir porque no tienen los escudos de Halo. No estoy usando la misma armadura de Halo, sino la armadura de Red BS Blue que carece de escudos. Si miras las escenas de lucha entre los Freelancers y los Insurrecciones en Red BS Blue, notarás que pueden disparar o apuñalar a través de la armadura con bastante facilidad. Los trajes de este fig mejoran la fuerza, la velocidad y otras cosas de los Freelancers, pero no son invencibles. Alguien fuerte como Neo puede causar mucho daño a la armadura, especialmente porque no tiene escudos. Además, tampoco hay mucha necesidad de escudos, ya que el Freelancer Saura actúa como escudo de todos modos. También hay quienes no están contentos con que los Freelancers usen el gas. Es mi historia, así que si digo que el gas se dispersará sin causar daño, eso es lo que sucederá. Si hay a quien no le gusta eso, entonces no tiene por qué seguir leyendo, pero te recomiendo que lo hagas porque es una pasada. Disfrutar, XXX, de pie, erguido, con la espalda recta y la cabeza en alto, aún espera un par de pies por delante del resto de sus Freelancers, que están parados fuera de la próxima zona de explosión con sus armas armadas y listas. Junto con las dos docenas de Freelancers, están Locus y Caustic con el científico en posesión del dispositivo disparador, que dispersará el gas de los botes que se ha esparcido por el área abierta. Algunos de los Freelancers admitirán que el silencio que los rodea es bastante desconcertante, pero definitivamente lo prefieren a la explosión ensordecedora que desentierra el suelo en el centro del sector. La explosión pronto es seguida por la parte delantera de un tren que se estrella contra el suelo, enviando escombros en todas direcciones. Varios Freelancers dan un paso atrás, debido a la onda expansiva de la explosión y los escombros voladores que esquivan por poco, pero Jaune permanece inmutable mientras ve el tren patinar por el suelo. Mientras observa que el tren finalmente se detiene, un pedazo de escombros del tamaño de una pelota de playa cae del cielo y se dirige directamente hacia la dirección del propio general. Habría golpeado a Jaune directamente en la cabeza, si no fuera por él, haciéndolo pedazos con el revés, con la misma facilidad con la que alguien aplasta una mosca. Mientras esperan que se despeje el polvo, todos los Freelancers apuntan sus armas hacia el tren dañado, esperando que cualquier green salga a la superficie del tren o del gran agujero en el centro del campo abierto. También se aseguran de vigilar los pocos vagones que aún están conectados con el resto del tren, ya que Grimo incluso los terroristas de Witefam podrían estar escondidos dentro de ellos. Cuando el polvo finalmente se dispersa, lo primero que ve Jaune son un par de soldados, que yacían entre una pila de escombros que solían formar el suelo. Señalando a sus Freelancers que permanezcan en su posición, Jaune corre hacia el par de Freelancers caídos, y rápidamente los reconoce como sin mangas y snipe, aunque su armadura mjolnir parece haber sido dañada durante la explosión. Agachándose junto a los hombres caídos, Jaune extiende su brazo mecánico que muestra una pequeña pantalla holográfica en el antebrazo. En la pantalla se muestran los signos vitales de los dos miembros del equipo rojo y Jaune, está feliz de ver que todavía están vivos, aunque ambos se están quedando sin aura. Lleven a estos dos a los médicos. Ordenó, señalando a un par de Freelancers que se movieron fuera de posición para ayudar a los miembros del equipo rojo. General gimió snipe, que pronto recuperó la conciencia después de la explosión, a diferencia de Sin Mangas. Recuerda que él y Sin Mangas estuvieron a punto de llegar al frente del tren, pero luego vieron la pared que se aproximaba hacia la que el tren se dirigía a toda velocidad. Lo último que recuerda es el tren, chocando contra la pared y luego una luz brillante antes de que su cuerpo sea lanzado repentinamente al aire. Es solo ahora que recupera la conciencia y ve el cielo azul claro sobre él, así como el general. Guarda tu fuerza le dijo a Jaune, mientras coloca su mano derecha sobre el pecho del soldado. En el momento en que su mano hace contacto con la armadura de snipe, la mano de Jaune comienza a brillar intensamente con el color de su aura blanca. Por el momento, Jaune está usando su apariencia, amplificación de aura que, como su nombre indica, puede amplificar el aura de los demás. Muchas veces a lo largo de los años, ha utilizado su poderosa apariencia para salvar la vida de civiles y autónomos que estaban al borde de la muerte. A costa de su propia aura, puede aumentar la cantidad de aura que tiene una persona, así como aumentar su efectividad, como escudos de aura más densos, una regeneración más rápida e incluso aumentar la fuerza de la propia semblanza de una persona. El aura de color rojo oscuro que pertenece a snipe de repente cubre su persona cuando el propio aura de Jaune comienza a amplificarla. Rápidamente, la respiración pesada de snipe se calma cuando su aura amplificada comienza el proceso de curación de su cuerpo. Si bien Aune necesitará que los médicos lo revisen y probablemente descanse unos días, ahora ya no corre peligro de morir. Cuando un freelancer ayuda a snipe y se lo lleva, Jaune se vuelve hacia el inconsciente Simangas y también usa su semblanza con él. El aura marrón de Simangas cubre su cuerpo mientras Jaune lo amplifica, curando al musculoso freelancer de la mayoría de sus heridas, aunque permanece inconsciente. Jaune se hace a un lado cuando un freelancer recoge a Simangas y lo ayuda a llevarlo a los médicos. Jaune observa como se llevan a Simangas y snipe antes de escuchar algo detrás de él. Se vuelve hacia la parte delantera del tren y ve que alguien patea la puerta lateral. Inmediatamente, la mano derecha de Jaune alcanza la empuñadura de Kross y a Morse, pero se detiene cuando Sharkface salta del tren con Demoman sobre sus hombros. En un borrón blanco, Jaune reaparece junto a Sharkface y lo ayuda a él y al Demoman inconsciente a llegar a una distancia segura. Mientras ayuda a los dos, comienza a amplificar su aura para curar cualquier herida leve que puedan tener en sus personas. Como están, todos los demás. Grunos Sharkface con evidente dolor. Habiendo estado en la parte delantera del tren cuando se estrelló, Demoman y al mismo fueron golpeados con la mayor parte de la fuerza del impacto. Es solo por lo gruesa que es su armadura, que incluso está consciente en primer lugar. No se puede decir lo mismo de Demoman, que no solo perdió el conocimiento, sino que también rompió su aura después de la explosión y el choque. Aún así, la apariencia del general definitivamente hace que sea más fácil para Sharkface caminar ahora que el dolor de sus músculos comienza a aliviarse con la ayuda de su aura amplificada. Sleveles y Snipe están heridos, pero vivos. Por el momento, Lider y Hirlie siguen desaparecidos, dijo Jaune, esperando que los dos Freelancers desaparecidos estén bien. Pronto descubre su paradero cuando la puerta lateral de uno de los pocos vagones que quedan se abre y Hirlie se cae y aterriza sobre su estómago. El Lider salta detrás de ella y casi cae al suelo como Hirlie, pero logra sujetarse antes de que su rostro toque el suelo. Grumiendo de dolor evidente, Lider agarra el brazo ileso de Hirlie y la levanta mientras envuelve su brazo sobre su hombro. La pareja coge hacia la dirección de Jaune, quien tiene un Freelancer que lleva a Sharkface y Demoman a los médicos. Justo cuando Hirlie está a punto de volver a caer, Jaune la toma del brazo libre y ayuda a Lider a levantarla. Al mismo tiempo, usa su apariencia para amplificar sus dos auras de Freelancers. ¿Están los dos bien? Preguntó Jaune, sintiéndose preocupado por la salud de sus soldados. Algunos líderes militares pueden no estar de acuerdo con lo familiar que actúa con sus subordinados, pero Jaune es alguien que se preocupa por la seguridad de sus soldados. Hirlie gruñe, no tiene energía de sobra para hablar, incluso con el general amplificando su aura. Al menos con su aura amplificada, sanará de la herida de arma blanca que recibió de la mujer multicolor de antes. Desafortunadamente, también sufre una conmoción cerebral, así como algunas costillas rotas, debido a que el tren se estrelló repentinamente y la hizo rebotar contra las paredes del vagón como una bola de pinball. Si no fuera por su armadura, habría muerto ya que su aura era casi inexistente en el momento del accidente. El líder decide responder por los dos. Estoy casi bien, solo cansada. Antes del accidente, Hirlie luchó contra un asaltante desconocido y le apuñalaron el brazo izquierdo. La hoja logró atravesar un hueco de su blindaje. Jaune asiente mientras toma nota mental de mirar las imágenes del casco de Hirlie, siempre y cuando no haya resultado demasiado dañado después del choque. Síguelo a los médicos. Ellos se encargarán de ti, dijo, señalando al Freelancer que se está llevando a Shark Passer y Demoman. Justo después de que líder asiente con la cabeza para confirmarlo, algo grande sale repentinamente del agujero detrás de ellos, lanza más escombros al aire e incluso lanza uno de los vagones del tren. Unos pocos Freelancers cercanos corren o saltan a un lado para evitar la caída del carruaje que cae hasta donde estaban parados. Si bien nadie resultó herido, el carruaje destruye dos torretas de ametralladoras montadas que se instalaron para mantener alejados a los Gain. Jaune se da la vuelta para ver lo que ha salido del agujero y rápidamente reconoce la cabeza negra de un rey Taegipu que pronto enfoca su atención en el líder, Hirlie y él mismo debido a lo cerca que están. Toma a Hirlie y corre. Yo me encargaré de esto, ordenó Jaune, dándole a Hirlie al líder, quien rápidamente corrió hacia la seguridad de los Freelancers que lo rodeaban. Con Jaune amplificando su aura, líder ahora tiene la fuerza para cargar a Hirlie sobre su hombro y correr, para su molestia, aunque ella no intenta protestar. Prefiere con mucho que la lleven sobre los hombros de alguien que que se la coma un rey Taegipu. El rey Taegipu no extraña a los Freelancers, que huyen y siente el miedo que emana de ambos, lo que los convierte en un objetivo mucho más atractivo que Jaune, a pesar de que está mucho más cerca. El Grim si sea a los Freelancers, que huyen y se prepara para perseguirlos. Sin embargo, un rayo de luz de repente pasa por su cuello, lo que hace que el Grim se detenga por un momento, como si estuviera tratando de comprender lo que acaba de suceder. Pasa un momento de silencio antes de que su cabeza comience a deslizarse fuera de su cuerpo y al suelo, habiendo sido cortada por Jaune sin siquiera darse cuenta. Jaune mira al Grim sin cabeza mientras blande a Krossi Amores en su mano derecha, renunciando a usar el escudo. Habiendo estudiado todas las especies conocidas de Grim, Jaune sabe muy bien que, a diferencia de la mayoría de los Grim, un rey Taijitu puede sobrevivir si le cortan la cabeza, siempre que su segunda cabeza permanezca intacta. Ha demostrado estar en lo correcto una vez que la cabeza blanca del rey Taijitu se levanta del agujero y le cisea. Una vez que el rey Taijitu sale completamente del agujero, más Grim comienzan a salir tras él. Veo Wolves, Ursa y Krebs sacan a los Grim, aunque no se alejan demasiado del agujero, cuando los Freelancers que los rodean abren fuego contra el creciente número de Grim. Si bien la mayoría de los Freelancers están usando sus rifles, algunos están en posesión de lanzacohetes y torretas de ametralladoras montadas, que hacen un buen trabajo al destrozar la gran cantidad de Grim. Incluso con la pérdida de dos torretas de ametralladoras montadas, la potencia de fuego de los Freelancers demuestra ser más que un rival para la gran cantidad de Grim. Mientras disparan al Grim, los Freelancers que lo rodean se aseguran de evitar disparar en la dirección general de Jaune, lo que deja al Freelancer general con un pequeño número de Grim para lidiar con él mismo. Mientras estaba encantado de ver a sus Freelancers repeler con éxito a los Grim, Jaune se da cuenta de que el rey herido Taijitu les silba antes de que lo ataque repentinamente con la velocidad de una víbora. Justo cuando el Grim abre la boca para morderlo, Jaune salta sobre la serpiente Grim y gira en el aire con cross y amores extendida. Aterrizando sobre la cabeza de Grim, Jaune balancea su espada para limpiarla del líquido negro que forma la sangre de todos los Grim. La fuente de la sangre pronto se rastrea hasta el Grim en el que está parado, cuando la cabeza restante del rey Taijitu comienza a deslizarse del resto de su cuerpo. Justo cuando está a punto de caerse, la cabeza se parte por el centro, después de haber sido cortada en cuatro pedazos diferentes durante el tiempo en que Jaune saltó y giró en el aire antes de aterrizar. Jaune salta del cadáver desintegrado de Grim y rueda por el suelo antes de volver a ponerse de play. Al verlo, los dos veogolves cercanos se abalanzan sobre él con las fauces abiertas para darle un mordisco. Sus intentos fallan cuando Jaune logra dividirlos a ambos con un amplio movimiento de su hoja, logrando cortarlos tan fácilmente como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Jaustico gritó, saltando lejos del creciente número de Grim que estaban emergiendo del agujero. Incluso ve a un Beate Stanger tratando de salir del agujero, aunque una serie de cohetes y disparos dificultan la escalada del Grim. Aún así, si el número de Grim sigue aumentando, los Freelancers podrían verse superados pronto. Trajeron un abundante suministro de armas y municiones, pero no tienen lo suficiente para bombardear constantemente al número cada vez mayor de Grim. Mientras dispara al pecho desprotegido de un urs entrante hasta que colapsa, Caustic sonríe bajo su máscara de gas cuando escucha el grito y la risa de su general. Alcanza el dispositivo disparador que tiene sujeto por la cintura y lo sostiene. Dispersión del gas Nox, ahora. Presionando el gatillo con el pulgar, Caustic observa cómo se inflan los botes antes de dispersar el gas verde por el área abierta. Si bien los Freelancers no resultan dañados por el gas altamente tóxico, no se puede decir lo mismo de los Grim que los rodean. XXX. Mientras el equipo Rubir y JNPR discuten las posibles razones de los bloqueos de carreteras, la repentina explosión en la distancia hace que todos olviden su conversación mientras se giran hacia la dirección del fuerte ruido. En la distancia, detrás de la barricada, pueden ver polvo y humo en el aire, obviamente provenientes de la fuente de la explosión que acaban de escuchar. Los cazadores tienen la intención de sortear la barricada y correr hacia la fuente de la explosión, solo para ser obstaculizados por los Freelancers que se interponen en su camino. ¡Alto! Este camino está bloqueado hasta nuevo aviso, dijo el Freelancer de color bronce, que aparentemente no escuchó la explosión detrás de él. O eso, o se le ha ordenado que ignore las fuertes explosiones. ¿En serio? Preguntó JN con incredulidad. No escuchaste esa fuerte explosión justo detrás de ti. Simplemente revisando los protocolos de seguridad, señorita explicó el Freelancer, permaneciendo en su lugar. Cuando JN está a punto de hacer un comentario, el sonido de los disparos y el rugido de Grin la detiene y hace que los corazones de todos los que están cerca se aceleren. Después de todo, nadie debería poder escuchar a Grin desde detrás de la seguridad de los muros del reino. Grin murmuró Ren con horrible realización. Fuera de nuestro camino, ahora. Ordenó Ruby, blandiendo Crescent Rose. Ella no es la única, ya que cada uno de sus amigos saca sus propias armas con la intención de correr hacia la fuente de la explosión, para lidiar con la amenaza de los Grin, incluso a costa de correr a través de la barricada. Sin embargo, los ocho Freelancers, incluido el que maneja la torreta del Wartoy, apuntan con sus propias armas a los Hunters. Por orden del general, nadie debe pasar las barricadas hasta nuevo aviso. Cualquiera que lo intente debe ser contenido y puesto bajo arresto, dijo el Freelancer líder que apunta su rifle de batalla a Jan. Hay Grin en la ciudad. Gritó Nora, lo que provocó que los civiles cercanos entraran en pánico y corrieran en la dirección opuesta. Déjanos pasar. Exigió Black, dando un paso adelante, lo que hace que los Freelancers quiten el seguro de sus armas. La torreta del Wartoy comienza a girar, lo que indica que todo lo que el Freelancer tiene que hacer es apretar el gatillo para lanzar fuertes disparos sobre los Hunters. Suelten sus armas y retívense ahora. Ordenó el Freelancer líder que está empezando a frustrarse con los Hunters rebeldes. Si continúan resistiéndose, se convertirán en enemigos, no solo de los Freelancers, sino también del Reino de Vale. Pirra baja un poco a Miloyacou y mira con curiosidad al Freelancer líder. ¿Qué quieres decir con convertirte en un enemigo del Reino de Vale? El Consejo ya sabe lo que está sucediendo y ha brindado todo su apoyo en el asunto. Cualquier acción para interferir con el protocolo de seguridad solo tendrá graves repercusiones, explicó el Freelancer, para sorpresa de los cazadores. ¿Qué? XXX. ¿Qué fue eso? Preguntó Emerald, dándose la vuelta desde el medio de la calle para encarar la dirección de la gran explosión que acababa de escuchar. En la distancia, puede ver que el humo se eleva en el aire y se da cuenta de que proviene del mismo paradero, donde se supone que el tren de Mount Glen debe hacer su última parada. ¿Ese es el tren? Le preguntó a su compañero, ya que Emerald no recuerda que Cinder haya mencionado nada sobre enviar el tren temprano. La última vez que revisó, Roman todavía necesita obtener el próximo envío de polvo de los muelles de Vale antes de que puedan enviar el tren con los Grimm. A diferencia de Emerald, que comienza a sentirse un poco paranoico, Mercury se encoge de hombros de manera indiferente. ¿A quién le importa? Emerald se vuelve hacia Mercury y mira al asesino apático. Me importa y tú también deberías hacerlo. Se suponía que el tren no partiría hasta que Torchwick robara el próximo envío de SDS Dust. A Cinder no le gustan los contratiempos en sus planes. Mercury arquea una ceja mientras una sonrisa divertida adorna sus labios. ¿Retroceso? ¿Esto te parece un retroceso? Preguntó, extendiendo los brazos para señalar a los muchos civiles distraídos que están demasiado ocupados mirando el humo que no pueden molestarse en escuchar su muy incriminatoria conversación. Emerald mira alrededor de la calle y ve a varias personas mirando la nube de humo que se eleva en estado de shock y horror. Sus emociones negativas solo aumentan cuando los rugidos de Grimm y el sonido de los disparos llenan sus oídos. Rápidamente, todos comienzan a correr en la dirección opuesta a los disparos y Grimm mientras se aferran a sus seres queridos o gritan tonterías. Para mí, parece que el plan se ha llevado a cabo sin problemas, dijo Mercury, sonriendo mientras disfrutaba de la vista de tanta gente aterrorizada corriendo por sus vidas. El plan siempre fue abrir un agujero en la ciudad para que los Grimm pudieran volverse locos. No importa cuántas personas mueran o qué tan rápido sean repelidos los Grimm. Todo lo que importa es la noticia de que Grimm está atravesando las paredes. Para extenderse por todo el reino para que los pobres tontos, finalmente puedan darse cuenta de que ya no están seguros en sus hogares. Con su miedo creciente, la negatividad en el reino aumenta y atrae a más Grimm aquí, haciendo que el juego final sea mucho más fácil para nosotros. Emerald frunce el seño, odiando como Mercury le habla como si fuera más inteligente que ella, pero sobre todo odia como sabe que tiene razón. Es posible que el plan se haya adelantado a lo previsto, pero aún así ha completado la tarea prevista. Con el aumento de la negatividad dentro del reino, el ya gran número de Grimm alrededor de Vale crecerá aún más y cuando llegue el momento de invadir Vale, no solo tendrán un ejército de terroristas Wittefan con equipo atlesiano, sino también un gran ejército de las criaturas de la oscuridad. Ni siquiera los Freelancers podrán enfrentarse a ellos. Ahora deja de deprimirte y pon tu cara de juego. Estamos aquí, dijo Mercury mientras caminaba hacia el frente de una librería que se dice que es propiedad del desertor de Wittefan. No entiende por qué Cinder tiene a Emerald aquí con él. Es cierto que su apariencia es útil, pero él ha sido entrenado para ser un asesino desde que pudo caminar. No necesita que nadie más lo ayude a matar a un simple desertor de Wittefan. Terminemos con esto de una vez, murmuró Emerald mientras pasaba junto a Mercury y entraba en la librería. Cuanto más rápido matemos al traidor, más rápido podré volver al lado de Cinder. Tan distraída con sus pensamientos que Emerald no se da cuenta de que el aire brilla desde un tejado cercano. XXX. Los efectos del Nox Gas de Caustic se notan casi de inmediato. Después de llevar una máscara de gas en su persona todo el tiempo, Jaune rápidamente se la asegura en la cara antes de que el gas se extienda por el área abierta. Al estudiar los efectos, Jaune se da cuenta de que el gas está causando que los Grimm se muevan mucho más lento de lo normal, y muchos sienten un dolor evidente. Los Grimm más grandes, como The Atestalker y King Taijitu, resisten mejor el gas debido a su mayor tamaño, pero incluso ellos comienzan a mostrar signos de daño por el gas letal. Los Grimm más comunes como Beowolves y Ursai ya están comenzando a caer al suelo muertos, si la desintegración de sus cuerpos es una señal. En opinión del propio Jaune, él cree que le está brindando a los Grimm una misericordia inmerecida al permitir que sus Freelancers disparen sus formas débiles y agonizantes. Solo los Grimm más grandes intentan luchar contra los disparos y los explosivos, pero pronto son destrozados rápidamente por el poder combinado de sus Freelancers y Nox Gas. El Nox Gas demuestra ser un muy buen método para deshacerse de la gran cantidad de Grimm, especialmente cuando el gas comienza a filtrarse por el agujero. Con el agujero succionando el gas, los cientos de Grimm más que se encuentran actualmente en el sistema de metro subterráneo ahora están sufriendo mientras el gas llena el estrecho espacio del túnel del metro. Los Grimm no tienen más remedio que salir corriendo a la superficie y ser baleados por soldados armados, o regresar corriendo, aunque no pueden hacerlo con tantos de ellos llenando el estrecho túnel. Aquellos que intentan retroceder rápidamente son atascados por sus compañeros y mueren al respirar el gas venenoso Nox o al ser pisoteados. Los sonidos de Grimm moribundo desde el gran agujero son como música para los oídos de Jaune. Es casi una pena para él tener que sellar el agujero para no poder escucharlos más, pero aún necesita asegurarse de que los Grimm no puedan regresar a la ciudad. Presiona el dispositivo de comunicación en su oído derecho para conectarse con los Freelancers que están parados en los tejados cercanos y esperando sus órdenes. Llénalo. Los dos Freelancers no responden, pero colocan sus morteros antes de disparar un mortero lleno de polvo de tierra al aire. Todos en el área observan como los morteros vuelan por el aire antes de caer hacia el gran agujero en el medio del sector. Al caer por el agujero, los morteros detonan y liberan su contenido de polvo. La roca sólida explota de los morteros y rápidamente comienza a llenar el agujero, aunque se necesitan otras dos rondas de mortero para que el agujero se llene por completo. Cualquier Grimm que haya estado dentro de la zona de salpicadura de los morteros muere rápidamente cuando el polvo de la tierra envuelve sus cuerpos y los convierte por completo en roca sólida. En unos momentos, el gran agujero que se ha hecho por una combinación de un tren a toda velocidad y explosivos ahora se llena de roca sólida. La única evidencia de que está allí en primer lugar son los trozos irregulares de roca que sobresalen del suelo, así como el tren y los vagones que se encuentran cerca. Mientras los Grimm restantes son asesinados a tiros por los otros Freelancers, aún se da cuenta de que los restos del Nox Gas de Caustic se están dispersando en el viento y, en unos momentos, el aire es seguro para respirar una vez más. Aún se quita la máscara de gas, respira aire fresco y sonríe por el éxito de otra misión. Todo lo que queda por hacer ahora es organizar el control de daños. XXX. Se suponía que esto no era más que una simple misión de asesinato. Con las habilidades de asesinato de Mercury y su apariencia, matar al traidor colmillo blanco debería haber sido pan comido. Entrarían en la librería, entablarían una conversación ligera, revelarían cuidadosamente quiénes son en realidad al exterrorista Faunus a través del diálogo y luego ella usaría su apariencia para engañarlo, cuando él se mueva para atacarlo y tomarlo con la guardia baja. Mercurio entonces dará un paso al frente y hará un agujero en el cráneo del sorprendido Faunus. Luego se irían sin saber nada e informarían a Cinder de un trabajo bien hecho. Desafortunadamente, Emerald se da cuenta de que su suerte no es tan buena, especialmente con los freelancers alrededor. ¿Sabes quiénes somos? No. Emerald le preguntó a Tucson mientras un Mercury sonriente usaba el sensor al lado de la puerta para teñir las ventanas para que nadie afuera pudiera ver lo que estaban a punto de hacer. Tucson intenta mantener su expresión en blanco, pero no puede evitar mirarlos a los dos con los ojos. ¿Y sabes por qué estamos aquí? Sí. El lado izquierdo de los labios de Emerald se inclina hacia arriba en una sonrisa de complicidad. ¿Y vas a contraatacar? Puede escuchar a Mercury dar un paso detrás de ella para ponerse en posición cuando Faunus haga su primer y último movimiento. Tucson frunce el seño y aprieta los puños, preparándose para sacar sus garras para poder arrancarle la garganta a la engreída mujer. Eso es hasta que ve algo sobre los hombros del asesino que lo hace sonreír lentamente y aliviar la tensión en sus hombros. No. La respuesta de Tucson en realidad logra sorprender a Emerald, pero no más cuando Tucson de repente se deja caer detrás del mostrador. Es solo debido a que Mercury la empuja hacia el piso que su cuerpo no se destroza con las balas cuando los disparos repentinos atraviesan la puerta principal y las ventanas. Después de 10 segundos de disparos constantes, las balas voladoras se detienen, lo que les da a Mercury y Emerald la oportunidad de agacharse en una estantería intacta cercana y asomar la cabeza. Lo que ven son dos individuos caminando por el espacio donde solía estar la puerta con el hombre solitario recargando su arma humeante. Espero que no nos estemos entrometiendo en nada. Ninguno lleva la armadura icónica de Freelancer, pero Emerald y Mercury aún pueden ver los logotipos de Freelancer en su ropa, lo que significa su lealtad con el ejército privado. El Freelancer que habló es un hombre guapo de poco más de 30 años que adorna un mono amarillo con piezas de armadura de cuero encima. Manteniendo su cabello oscuro y bien peinado hacia atrás, lleva unas gafas de esquí de color naranja, lo cual es extraño ya que la estación de esquí más cercana está en Atlas. La mayor rareza sobre la apariencia del hombre son los objetos redondos de metal, que sobresalen de su ropa y ni Emerald ni Mercury saben que son o cual podría ser su propósito. En su mano hay una ametralladora ligera fabricada por Freelancer que se llama Spitfire. Spitfire, leyendas de Apex. Hola, soy Mirage, saludó el Freelancer sonriente que se dio unas palmaditas en el pecho antes de agitar su brazo derecho hacia la mujer a su lado. Y esta belleza deslumbrante es White. No dejes que el nombre te engañe, en realidad es una gran tierna. Espejismo, leyendas de Apex. Con solo mirarlo, White golpea a Mirage en la mandíbula, aunque el dolor de su golpe no impide que Mirage se ría entre dientes. A diferencia del alegre y encantador Mirage, White carece de cualquier emoción real. Todo lo que se puede encontrar es un rostro sin emociones que hace temblar a Mercury, porque su expresión le recuerda demasiado a su padre de sangre fría. Su atuendo consiste principalmente en una bufanda negra, una camisa negra y morada y un par de pantalones de combate junto con botas de combate. Si bien es posible que no esté empuñando un arma de fuego, tanto Emerald como Mercury pueden ver la daga afilada que sostiene en su mano izquierda. Espectro, leyendas de Apex. Mirage se da cuenta de que un Tootson sudoroso asoma la cabeza por detrás del mostrador de la tienda y la inclina hacia la dirección de las ventanas rotas y la puerta detrás de él. Tootson, será mejor que te vayas de aquí. Nos ocuparemos de esto. Tootson asiente, sin tener absolutamente ningún problema en escapar con vida y dejar que los Freelancers más adecuados se encarguen de sus posibles asesinos. Rápidamente salta sobre el mostrador y corre hacia la puerta destruida, pero Emerald o Mercury no pasan por alto a Faunus que huye. No, no lo harás, pensó Emerald, usando su semblanza para hacer que tanto su propio rostro como el de Mercury aparecieran borrosos para los dos Freelancers para que no pudieran ser identificados. Sakatievs respite y los convierte en revólveres de duelo antes de apuntarlos a la espalda de Tootson. Lo último que quiere es volver a Cinder después de no poder matar a un solo traidor, especialmente después de ser emboscado por Freelancers. Sin embargo, Emerald se ve obligada a dejar ir a Faunus y volver a bajar para cubrirse después de que Mirage le dispara un par de rondas con su Spitfire. Puedo hacer esto todo el día, dijo Mirage sonriendo. Entonces, ¿qué tal si tiras tus armas y todos podemos tener una agradable charla pacífica? O no, no me importa, se encogió de hombros antes de apuntar con su Spitfire a la estantería detrás de la cual se esconden los asesinos. Está bien, basta de esto, gruñó Mercury, quien pateó la estantería detrás de la cual se escondía hacia los dos Freelancers. Wright se apresura a rodar hacia la derecha y evitar la estantería, pero Mirage no lo hace. Eso es lo que pensó Mercury hasta que la estantería pasa directamente a través de Mirage, que se dispersa en partículas. ¿Qué? Gritó Mercury sorprendido ya que no tiene idea de lo que acaba de pasar. Yo-o-o. Mercury se da la vuelta y ve a Mirage, que está apoyado contra el mostrador de la librería y lo saluda con la mano. Con el seño fruncido, Mercury lanza una patada directa que dispara una ronda explosiva de sus botas, talar y en Mirage, pero como la última vez, Mirage se dispersa en partículas una vez, que la ronda explosiva lo atraviesa y golpea el mostrador de la tienda. La explosión resultante hace que el mostrador explote y cubra la habitación con fragmentos de madera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto algún tipo de semblanza? Se preguntó Mercury antes de que sus ojos se abrieran cuando una docena de mirajes de repente se materializaron por toda la tienda. Tan sorprendido de ser superado en número por exactamente el mismo tipo, Mercury no ve el brillo en el aire moverse a su izquierda hasta que escucha un agudo silbido. Cuando Mercury tuerce el cuello para ver quién silbó, lo único que ve es el puño de Mirage, que lo hace retroceder unos pasos. Amigo, ¿sabes que Mirage no es mi nombre de nacimiento, verdad? Preguntó Mirage con una sonrisa burlona cuando encuentra divertido como el asesino de cabello plateado. Aún no ha descubierto la razón por la que puede invocar a tantos de sí mismo. Mientras Mercury lucha contra Mirage y sus ilusiones, Emerald se encuentra luchando contra su propio oponente. Quédate quieto, maldita sea. Gritó Emerald mientras disparaba a Wraith, quien constantemente desaparece y reaparece en el aire. Wraith ignora los gritos de su oponente y se teletransporta a su izquierda, lo que hace que Emerald amplíe los ojos por la sorpresa. Wraith se abalanza sobre la mujer de piel oscura y clava su cuchillo en uno de sus ojos rojos. En el momento en que la espada de Wraith golpea el ojo de Emerald, ella desaparece de la existencia, dejando desconocido el paradero de Emerald. A tu izquierda. Habiendo aprendido a escuchar las voces en su cabeza, Wraith gira hacia su izquierda y, aunque no puede ver nada más que una librería contra la pared, todavía arroja su espada. Una esmeralda invisible salta fuera del camino para evitar el cuchillo que la habría golpeado en el pecho, si no lo hubiera hecho rápidamente. ¿Cómo supo ella dónde estaba? Pensó Emerald, nunca antes había peleado con alguien que de alguna manera pudiera ver a través de sus alucinaciones. Wraith le demuestra a Emerald que no fue solo un accidente al teletransportarse sobre Emerald y patearla por la espalda. Emerald abre la boca y deja escapar un grito silencioso cuando siente que las botas de Wraith se clavan en su espalda mientras siente que las tablas del piso se rompen debajo de ella. Mercury se equilibra en una mano y realiza una serie de patadas giratorias para golpear a los tres Mirage entrantes, pero cada uno se desvanece en partículas, revelando que todos son falsos. A través de un rápido instinto, Mercury se eleva en el aire para evitar los disparos de Mirage, quien de repente aparece a su derecha. Una vez que se enderece en el aire, Mercury levanta la pierna derecha y la deja caer sobre el Mirage, que definitivamente sabe que es real. Solo para que su pierna pasara a través de Mirage sin causar daño, para gran sorpresa de Mercury y una molestia que crecía rápidamente. ¿Qué? Mirage apaga su camuflaje y ya está apuntando su Spitfire a Mercury, quien solo puede cruzar los brazos antes de que una lluvia de disparos lo golpee. La fuerza de un clip completo de Spitfire arroja a Mercury hacia atrás y, aunque su aura se resiste a atravesar su cuerpo, todavía siente que cada bala lo golpea y cada una duele tanto como la siguiente. Al no haber prestado mucha atención a su entorno, Mirage solo ve en el último segundo que acaba de lanzar al asesino hacia Wraith, que está parado en la espalda del segundo asesino. Afortunadamente para él, Wraith ve el cuerpo volando por el aire y da una voltereta hacia atrás sobre Emerald para evitarlo. Gimiendo de dolor, aunque encantada de que el Freelancer ya no esté de pie sobre su espalda, Emerald se levanta lentamente mientras Mercury se pone en cuclillas. Cuidado, dijo Wraith, lanzando una mirada fría a Mirage, quien se acercó a ella. Mirage levanta las manos en defensa. Lo admito, ese fue sobre mí. ¿Tienes alguna buena idea? Mercury le preguntó a Emerald, dándose cuenta de que los Freelancers contra los que están luchando son una mala combinación para sus habilidades. En una pelea honesta, está seguro de que puede quitarle la sonrisa de suficiencia del rostro de Mirage, pero no puede hacer exactamente eso cuando el tipo está haciendo copias virtuales de sí mismo. No ha dejado de notar que los extraños objetos de metal brillan cuando se producen los hologramas, por lo que sabe que no son el resultado de una apariencia, sino de la tecnología. Aún así, esa información no lo ayuda exactamente ya que todavía no puede golpear a tipo. Estoy pensando, gruñó Emerald con los dientes apretados. Mantener constantemente la ilusión de cubrir las caras de ambos está empezando a darle un dolor de cabeza enorme, y el dolor de Wraith al patearla al suelo no está ayudando a su creciente frustración. De su pelea con Wraith, ella sabe que Wraith todavía está algo afectado por su apariencia, porque sus ojos no la siguen como deberían cuando se mueve. Sin embargo, hay algo que alerta a Wraith de su posición y por su vida, Emerald no puede averiguar qué es. Justo cuando Emerald está a punto de levantar sus armas y abrir fuego, el sonido del vidrio rompiéndose resuena a través de la librería destruida antes de que Neo aparezca entre Emerald, Mercury y los Freelancers. ¿Quién es? Preguntó Mirage, inclinando su cabeza hacia la pequeña mujer multicolor. Neo sonríe y lanza un guiño juguetón a los Freelancers antes de que Wraith corra hacia ella y le dé un puñetazo. En lugar de golpear la carne, los puños de Wraith rompen la ilusión que colocó Neo, revelando que los asesinos ya escaparon. Un momento de silencio llena la tienda mientras los Freelancers intentan comprender lo que acaba de suceder. Mirage decide ser quien rompa el silencio. El comandante nos va a matar. Baliza, oficina de Ospin. Ospin no es un hombre feliz. En el plazo de una hora, no solo descubre que Wittefang se ha quedado en Mouth Glen, incluso después de que el equipo Ruby descubrió su presencia antes, sino que también habían usado un tren que estaba equipado con explosivos para hacer un agujero en el medio de la ciudad, permitiendo la entrada de Grimm para que puedan matar y causar caos en todo el reino. Afortunadamente, no ha habido víctimas civiles o incluso muertes, gracias a que los Freelancers descubrieron el complot terrorista de antemano y prepararon las precauciones de seguridad necesarias. Los Freelancers no solo prepararon a los soldados y requirieron potencia de fuego para repeler la amenaza Grimm, sino que también prepararon una evacuación completa de todos los civiles en el sector para que ningún civil inocente quedara atrapado en el fuego cruzado. Wittefang podría haber matado a muchos civiles debido a su complot terrorista, pero los Freelancers hicieron un buen trabajo al contrarrestarlo. Se salvaron muchas vidas gracias a los Freelancers y Ospin está muy agradecido por su arduo trabajo y rapidez de pensamiento. Sin embargo, también está muy disgustado con la forma en que Jaune Arc no pensó en llamarlo así para explicarle el plan de Wittefang o el propio plan de Freelancers para contrarrestar el complot terrorista. El hecho de que usaron gas venenoso en el medio de la ciudad también es algo que Ospin está muy mal visto. Afortunadamente, Jaune responde su pergamino después de que Ospin lo llama desde la terminal en el escritorio de su oficina para que pueda hablar sobre lo que acaba de suceder en la ciudad. General. Director. ¿Puedo preguntar de qué se trata esta llamada? Estoy bastante ocupado en este momento, así que no puedo hablar por mucho tiempo, respondió Jaune, sin mostrar signos de debilidad que Ospin pueda explotar. Tú y yo sabemos la razón por la que llamo, respondió Ospin, entrecerrando los ojos al Freelancer general para mostrarle a Jaune que obviamente está disgustado con él. Jaune levanta la ceja derecha mientras mira al director desde la pantalla holográfica sobre el escritorio de Ospin. No tengo la menor idea, director. Con mi repentina carga de trabajo, mi memoria se me debe haber escapado. Por favor, recuérdemelo. Ospin frunce el seño, no le gusta como su antiguo alumno se muestra tímido con él, pero decide explicarlo de todos modos. Me refiero a cómo no me notificaste sobre la presencia de Wittefan en Mountain Glen, así como su complot para liberar a Grimm en la ciudad. Jaune cierra los ojos y asiente con comprensión. Ya veo. Director, espero que no se ofenda por esto, pero ¿por qué debería haberle informado? Ospin mira a Jaune y cambia su expresión de enojo por una de desconcierto. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que deberías haberme informado. Jaune mira fijamente a Ospin a los ojos para asegurarse de que transmite su mensaje. Si el ataque hubiera ocurrido en los terrenos de Beacon, entonces obviamente te habría informado de la próxima amenaza. Eres el director de Beacon Academy y la seguridad de tus alumnos es definitivamente tu responsabilidad, pero tu título no tiene importancia para el resto de Vale. Como el consejo es quien dirige el reino, les había informado sobre el complot terrorista Wittefan y obtuve permiso para permitir las contramedidas que se usaron para repelerlos. Como usted es solo el director de Beacon Academy, no había ninguna razón para informarle de nuestros planes. Por mucho que Ospin quiera señalar que podría haber brindado apoyo y sabiduría para repeler a Wittefan y Grimm, sabe que no puede. Después de pasar tantas vidas dirigiendo su organización secreta y teniendo influencia sobre gran parte de Renant, Ospin ha olvidado lo que es que te digan que no. Como Jaune Arc acaba de explicarle, no tiene poder directo sobre Vale ya que el consejo son las figuras principales reales del reino, sin importar cuánta influencia pueda tener Ospin sobre la gente. Hablando legalmente, no hay ninguna razón por la cual los freelancers deberían haberle explicado nada, ya que su posición solo le otorga poder legal en Beacon e incluso entonces, el consejo siempre puede quitarle su título si así lo desea. Ospin vuelve su atención a la pantalla holográfica donde ve a alguien susurrar al oído de Jaune. Jaune asiente con la cabeza al hombre que se aleja mientras el general mira a Ospin. Disculpas, director, pero debo irme. Tengo que asegurarme de que todo no explote en nuestras narices. Sin tiempo para responder, Ospin observa en silencio como se corta la conexión, dejándolo solo en su oficina para pensar. An, realmente no sentía fluir los jugos mientras hacía este capítulo. Esperando mejorar para el próximo y enfocarme más en Jaune.